Hola, hola chiquitos y chiquitas, yo de nuevo aquí con ustedes en un video más. Muchísimas gracias por acompañarme y bueno, en esta ocasión les traigo un maquillaje que es para la temporada de verano y esta es una colaboración con Zaira182 y con otras chicas de aquí de YouTube. Recuerden que siempre cuando hago una colaboración en la cajita de información siempre van a estar los canales de las chicas que van a estar participando para que ustedes pasen a verlo y vean más opciones de maquillaje para este verano. Y bueno, esta fue mi inspiración, espero que a ustedes les guste y yo los dejo con el paso a paso de este maquillaje. Voy a utilizar este primer de la línea Urban Decay. Aplicamos una pequeña cantidad y la voy a poner en mi párpado. Posteriormente utilizaré esta prebase de NYX, un color tono piel y también lo voy a aplicar en todo mi párpado y lo difuminamos perfectamente bien. Posteriormente voy a utilizar este color de esta paleta de Urban Decay que es como un tono vainilla. Con este color voy a iluminar el hueso de mi ceja. Utilizaré esta paletita de la línea Estila y vamos a estar utilizando esos colores. Principalmente voy a empezar a utilizar este como sombra de transición. En mi párpado. Voy a ayudar de una cinta para que este quede más o menos igual al otro párpado. Voy a aplicar encima esta sombra color naranjita y la vamos a tratar de difuminar encima de la sombra de transición. De la paleta Nude Tube voy a estar tomando este color que está aquí que es un café muy muy osmero con un toque y la difumino hacia adentro es lo que es su cueca. Y la jalamos hacia adentro tratando de difuminarla. Poner un toquecito en esta parte de aquí. Y lo mismo vamos a hacer. Jalarla hacia adentro. De manera que quede marcado en toda nuestra cuenca. Y pues tratamos de difuminarlo. Voy a tomar un poco de esta sombra así grande de difuminar. Bueno, sacudimos un poco del producto y difuminamos hacia adentro. Recuerden que el trabajo de difuminar es mucho así que no les voy a estar mostrando todo el proceso porque me tardaría muchísimo en este video. Pero como ustedes ya saben, hay que difuminar y difuminar. Tomamos producto otra vez color naranjita donde hicimos la cuenca. Y ahora sí, vamos a difuminar las orillas de esta sombra café. Si se sienten que el color café se fue, lo podemos volver a retocar y difuminamos otra vez hacia adentro. Voy a tomar ese color de la paleta Naked como un color con brillo y lo voy a estar aplicando aquí en mi párpado móvil solamente en el área del centro. Ahora sí, voy a retirar mi tape y delineamos línea de agua superior e inferior. Voy a aplicar sombra negra encima del lápiz. Ahora solo rizaré mis pestañas y no voy a hacer ningún tipo de delineado. Solamente me voy a estar poniendo estas pestañitas que son algo dramáticas. Ahora tomaré un poquito de iluminador del que ustedes tengan y lo voy a aplicar en esta parte de mi ojo en el lagrimal. Y así, de esta forma termino mi maquillaje y bueno, espero que les haya gustado. Gracias por haberme acompañado y bueno, este fue el resultado. Espero que les guste. También les quiero recordar que tengo un canal de recetas por si gustan seguirme. Por aquí les voy a estar dejando el link para que ustedes pasen directamente a este canal. También si eres nueva en este canal te invito a que te suscribas siempre y cuando te guste el contenido de mis videos es completamente gratis. Por aquí abajito hay un botoncito rojo. Y también no te olvides checar mis redes sociales donde estoy más activa y también por aquí te voy a estar dejando el nombre para que tú vayas y si gustas seguirme pues seas bienvenida para que veas lo que yo hago en el día a día. Muchas gracias por haberme acompañado en este video. Por favor, déjenmelo en los comentarios qué opinan ustedes de este maquillaje. Qué le cambiarían, por favor. Este, me ayudaría muchísimo. Y recuerda regalarme un like a este video y nos vemos si Dios me lo permite hasta el próximo video. Dios me los bendiga a todos. Bye.